¿Me he visto aquel? Si está... Pensé que él estaba con el móvil, tío Bueno, no tengo... Hostias, hostias, hostias Hostias La que me han dado en un momento, ¿no? He disparado a este porque como el otro se lo había distraído, supuestamente Pues pensaba que no me iba a ver Si lo he visto Si lo he visto, no sé cómo, pero si lo he visto Vale, pues... Pinta difícil porque hay muchísimos enemigos A ver cómo hacemos A ver cómo hacemos porque son bastantes, ¿eh? Lo bueno es que cuando mueres Por lo menos los enemigos se te han marcado Sí, siguen marcados Y eso me parece algo bastante positivo Voy a colarme aquí Hola, ¿qué tal? ¿Quién tiene la clave, tío? Este tiene la clave Vale, con la clave Pues... Podremos entrar Podremos entrar de forma más cómoda, creo Hola Voy a abrir esa puerta Parece que hacer... Esto es un hackeo físico Hay que entrar aquí Vale Vayamos por partes Vale, por partes Vamos a entrar aquí Aquí hay uno Te voy a distraer y te voy a matar Vale, uno menos Hay otro por aquí ¿Dónde está este exactamente? Los enemigos han sido alertados ¿Cómo han sido alertados? Hay uno aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale No te he dado tiempo de verme No te he dado tiempo de verme Ni de coña Ni de coña Hostia, vale Hostia, puedo corroborar Al dron este por aquí, ¿no? Han detectado tu cuadril roto Vale, pues que detecten esta A ver, quiero entrar por aquí ¿En serio? Se lo han ventilado Voy a matar aquí a esta gente Que venga, que venga el contratista Vale De momento no voy a gastar más botnets Vamos a esperar a que el contratista la lía un poco Bueno, espérate Me puedo quedar aquí oculto ¿El saltarín? Ah, el saltarín salta Tiene sentido Tiene sentido Eh, sube Vale Si me pongo aquí Salta ¿Puedo meterlo por aquí? A ver Puede entrar, ¿no? Tío, no me jodas Madre Estaba costando que entrase Ojo, ojo Sin caerme, por favor ¿Qué puedo hacer aquí? Pues esto me lo puedo llevar No sé qué es, pero me lo llevo Moneda antigua Pues para mí Pues supongo que Podré hacer algo más, ¿no? Desde aquí arriba Bueno, ¿puedo conectarme a las cámaras? Tú ¿Te puedo explotar? No, no te puedo explotar A ti sí te puedo explotar Y yo te voy a mandar otra vez Sicarios Vale Se está ya hackeado, ¿no? Hackear para obtener acceso Sí, sí, pero ya lo he hecho, ¿no? Sí, sí, esto en principio está ya hecho Activar Sí, vamos a volver aquí Al saltarín ¿Podemos hacer algo? Mira, a ti te puedo robar Y te puedo mantener entretenido ahora, ¿no? Eh, ahí está la máscara de Revenge Uff, este es peligroso, ¿eh? Vamos a mandarle Sicarios a este también Vamos a detener a este A ver si lo consiguen matar Y a este le han dado ya Sí, a ese le han dado ya Creo que lo podemos bajar, ¿no? Sí Vamos a bajar Y a intentar colarnos por aquí Joder No, no ha saltado ninguna alarma Tranquilos Uff Espera, detrás por acá este arma Que tiene bastante buena pinta Vale, ojo, igual me tengo que ir aquí, ¿eh? No, no, no No habéis visto nada Nadie me ha visto ¿Por qué mentís? Nadie me ha visto, tío Se han pedido refuerzos ¿Cómo que se? ¿De dónde ha salido ese? No, en serio, en serio ¿De dónde ha salido ese? Vale Vale Vale, no esperaba tener que Entrar en conflicto Pero Así va a ser Uff Menos mal Menos mal ¿Por dónde están subiendo estos? Porque estos los veo aquí delante Pero no sé si pueden subir por aquí O tienen que dar la vuelta No me está viendo nadie ahora mismo Podría entrar en fuga perfectamente, ¿no? Sí, sí Sí me escaparé Sí me escaparé Sí me escaparé sobre todo Para bajar el nivel de fuga Eso estaría muy bien La verdad Está bajando uno por ahí No me van a ver En principio no deberían verme Mira, si acaso vamos a A tu casa No ha muerto ese Y eso que eso ha sido una explosión Eso sí era para matar No como las No como las otras Eso sí era para matar claramente Pero no lo ha matado Eso va a dormir Hostias, todos los que hay, ¿no? Joder Casi nada No hay casi ninguno Vale Ya no están en alerta Lo que no quiere decir prácticamente nada Pues se ha quitado, tío Se ha quitado la de aquí del lado ¿Cuántos hay aquí? Vale, estoy muerto Efectivamente He estado herido A este A este No lo voy a dormir Sí, lo he dormido Me ha costado un poco Pero sí lo he dormido Tío, ¿quieres darle? Tío No me lo creo Vale Qué mirada, tío Otra vez este Despierto ¿Me quieres dormir? Joder Venga ya, tío Matadme Matadme, tío Si llevamos aquí media hora Si llevamos aquí media hora Matadme, tío Matadme ¿Cómo me han visto antes? No sé Es que no sé Ni en qué momento Me han visto antes Ni en lo que ha pasado Me ha visto uno Que ha aparecido por la derecha O algo así Si, si, si La máscara estará por aquí La máscara estará por aquí Si, la máscara puede estar Donde Donde te dé la gana Puede estar la máscara Intento colarme por la izquierda ¿O qué? Hay uno ahí arriba A ver, cortame esto Por favor, cortame esto Para que pueda pasar yo por aquí Bueno, otra vez está Parece como si hubiese dos aquí Pero creo que el otro está arriba ¿Qué? No, yo no he visto a nadie Abatido Yo no he visto a nadie Abatido Vale, tengo la clave Con la clave puedo entrar por ahí Pero no necesito entrar por ahí Vale Lentamente No, no Vale Vamos a entretener a esta Joder Pilla, pilla la máscara Pilla la máscara y muere Porque aquí no me queda otra que morir Aquí no me queda otra que morir ¿Por qué tenía que venir el otro desde el otro lado? Pues no sé por qué tenía que venir Pero ha venido Pero ha venido Es que esta mierda Hay que hacerla en sigilo 100% Y son muchos enemigos Y vamos a ver el tema de distracciones Cómo lo hago Vamos a ver el tema de distracciones Cómo lo hago Al final Ha sido porque han visto el saltarín Ya me dirías tú Cómo han visto el saltarín La que estaba ahí Es que no tengo ni idea De cómo lo ha visto Es que no sé Me encantaría saber En serio Me encantaría saber cómo lo ha visto Bueno, este Apaga Apagado Muere ¿Por qué he quitado este de medio? La verdad es que no sé por qué he quitado este de medio Si sé Realmente tampoco es que estemos no estando aquí Pero bueno ¿Puedo bajar por aquí? Sí, ¿puedo bajar por aquí? Al final para nada No, si por aquí Si no sé por qué he subido Si por abajo iba bien No sé qué hacía hasta aquí arriba Pero ya no está Voy a tener la entretenida de esta por si acaso No queremos que se hace la vuelta Ni haga cosas raras Vale Vamos a tener esta entretenida Mientras yo voy con el saltarín Que realmente el saltarín hay que llevarlo Hay que llevarlo aquí Han detectado tu saltarín, dice Pero no No han detectado el saltarín Han visto algo Pero no han terminado de verlo No engañéis a mi padre Como diría Alfredo Duro Un grande Alfredo A ver No has visto nada Vale Uff Menos mal que lo he recuperado Menos mal que lo he recuperado He estado rápido ahí para recuperarlo Y ahora esto ¿Cómo que están detectando a Marcos? ¿Quién detecta a Marcos? Vale No sé si hace falta que esté cerca Creo que sí, ¿no? Creo que sí Vale, estamos relativamente cerca Creo que se han cargado el saltarín ¿No? Vale Dale al escondito del FBI Vale, me voy Me voy Lo conseguimos Lo conseguimos Me voy aquí Por favor Dime que me puedo ir Parece que me puedo ir Gracias Me puedo ir Sí Me puedo ir Me he salido de la zona del FBI Por si acaso Y ahora si acaso Voy a coger este punto de liado Que tenemos aquí suelto A ver Tenemos aquí un punto de liado suelto Devuélvele la máscara a Bruins Vale, antes Déjame echar un ojo por aquí A ver si he encontrado la forma de hacer esto Vamos, espérate Con este, ¿no? Si saco a este Con este puedo No puedo actuar aquí Entiendo que no puedo recoger esto, ¿no? Tal cual No ¿Y cómo llegó hasta ahí arriba? ¿Así por curiosidad? No, en serio ¿Así por curiosidad? ¿Cómo llegó ¿Cómo llegó hasta ahí arriba? Creo que van a saltarín No creo que sea A ver, se me ocurre Se me ocurre Ha sido una locura Baja esto ¿Puedo tener Los dos fuera al mismo tiempo? ¿Subir el saltarín Encima del dron ¿Es posible? No me deja, ¿no? Tío, casi Pero tío, el dron no para de subir Tío, debajo Tío, no te deja, ¿no? No, parece que no deja A ver, recoge, recoge, recoge esto Porque Con esto no, 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 no No deja Esto no puede pasar por aquí encima No sé cómo se lleva Tío, los puntos de habilidad Me tienen que Que es que, no sé Que voy perdido En fin Bueno, ¿hemos completado la misión? No, devuelve la máscara a Brains Pues vamos a devolvérsela No sé dónde Pero se la vamos a devolver ¿Es este el punto? Sí, es este el punto Pues aquí, hasta aquí Viaje rápido y no disponible No me jodas que no tengo coche, tío Pues sí, pues sí Pues sí me jode Y me jode muchísimo Porque no tengo coche Hay aquí Pues gracias Y buenas tardes Pilla Vamos a pillar este Y nos vamos Pillamos este y nos vamos Dale, calla Dale Sin chocarse Si puede ser Vamos a devolverle La máscara a Brains También hemos robado Los datos del FBI Y al final Bueno, pues me cuesta Me cuesta un poco El tema sigilo Pero Lo que no me gusta Es que Si no haces el sigilo Pues ya no tienes la posibilidad De hacerlo Porque es que Es prácticamente imposible De matar a todos esos enemigos Porque siguen pidiendo refuerzos Porque te aumentan Los niveles de búsqueda ¿Sabes? Es que si solo fuese a matar A estos enemigos que hay aquí Pero no, no Tienes que matar a estos Y es que siguen llegando más Y además enemigos Tosísimos, ¿no? He visto a los de A los que venían blindados Que eso ya Ya empiezan a aparecer blindados Ya se empieza a complicar esto Claramente Pues eso No me gusta Esto de que sea casi imposible Hacerlo sin sigilo ¿Le da realismo? Sí, pero al final Esto si no haces eso en sigilo Claro que te lo puedes hacer No puedes hacerlo, ¿no? A la cantidad de De gente del FBI Que había aquí ahora, por ejemplo Pero Pero bueno Lo complica Lo complica un poco Vamos a Adentro A darle la máscara a Orange ¿Dónde está Orange? ¿Cómo subo? Está arriba ¿Cómo subo? Vale, yo he llegado aquí hasta el garaje ¿Y ahora qué? ¿Cómo subo? ¿Cómo o por dónde subo? No lo sé Escaleras aquí Supongo que será por aquí arriba Vale Pues subimos Le damos la máscara a Orange En principio completamos esta misión ya Y no voy a decir que nos olvidamos del FBI ¿Por qué no? Creo que nos olvidemos del FBI Pero Al menos esta misión Diría yo que Que la completamos con esto Creo yo No sé Llamarme loco A ver que suben va Siento que hayas pasado por eso ¿Sabes toda la mierda que dijo Dusan? Nunca os traicionaría Solo está intentando separarnos Y no se lo voy a permitir Mira, el tío tiene línea directa con el FBI Y va a venir a por nosotros Así que os necesito No podemos hacer esto sin ayudarnos No lo veremos Gracias, Marcos El FBI extorsiona a los hackers Para que les proporcionen su software de hackeo Para uso propio El FBI lo usa para eludir los sistemas legales Y obtener acceso a información privada Sin supervisión Ni orden judicial Además, el FBI ha detenido ilegalmente a un miembro de DEXEC Y ha tratado de coaccionarlo para que trabajase para ellos Al FBI No vivimos en un estado policial No somos la secreta Y la constitución No es vuestro juguete Desvelamos vuestro plan de obligar a hackers a ayudaros DEXEC seguirá vigilando Por el bien de la libertad De todo el país DEXEC os ha dado la verdad Haced lo que debáis Pues misión cumplida Pues muy bien Pues misión cumplida Claro que sí ¿Me vas a dar experiencia y eso? Ahí lo veremos Vale, seguidores ganados Nivel 11 Sí, nivel 11 Trofeo ganado Hipnosis Está top entrenando A ver ¿Te puedo robar algo? Sí De hecho, te voy a robar Y te voy a mandar aquí A que te maten Mira, aquí vienen ya a matarlo No, yo tampoco Voy a acariciar al perro Mientras vosotros Matáis a ese Vale, hay nueva visión En lo que Empieza la nueva visión Vamos a ver cuántos puntos tenemos Que no lo sé ¿Cuántos nos han dado? Nueve tenemos Nueve puntos Nueve puntos Seguimos sin Sí, seguimos sin datos clave Quizá juegue yo fuera de cámaras Para conseguir datos clave Sí Es probable Es probable Es probable que lo haga Porque de momento Esto no me interesa demasiado Lo hackeado vehículos Tampoco hacen falta datos clave También para esto Control remoto Esto Me molaba este De reducir el tiempo de recuperación El saltarín No, este no era Este Equipar el saltarín Con explosivos Y proyectiles electrónicos Pero claro Hasta que no tenga Los datos clave de aquí Las mejoras anteriores No me interesan Entonces De momento pasando De eso ¿Y esto qué era? Equipa el saltarín Con un altavoz interno Provoca los PNJ Para que persigan al saltarín Pulsa R2 Pero eso tampoco me interesa demasiado No Pues no sé si mejorar La capacidad de hackeo Podría ser una posibilidad O mandar a más Miembros de una banda Mandar a más miembros de una banda Es una También interesante A ver Para esto nos quedan 18 puntos Tenemos 9 Vale Yo pongo 6 aquí Y vamos a mejorar ya La capacidad de los Botnets Al máximo Nos quedan 9 puntos para esto ¿Vale? Nos quedan 9 puntos más Con 9 puntos más Que seguramente sea ya El siguiente nivel Podremos Podremos mejorar los Botnets Al máximo Y ahora Y ahora ¿Y ahora qué? Operación principal Llamada perdida Rastrear el móvil de Oratio De Oresio Oresio Vamos a ver Pero teníamos Tenemos varias principales ¿Verdad? Al menos un par de ellas Al menos un par de ellas Tenemos Ojo por ojo Ah vale no Ahora mismo solo tenemos la de Oresio Vale ahora mismo solo tenemos la de Oresio Así que Seguimos misión Mostramos en el mapa Y Para allá Que vamos Ya Me marca por aquí Por encima de la carretera Pero es que Por aquí no puedo salir Está muy bien que me lo marques Pero es que por ahí no puedo salir ¿Por dónde salgo de aquí a pie tío? Anda Aquí está el que Le mando yo ¿Dónde están los sicarios? Ah están aquí Evento de Edse No por favor Tío Marcus Marcus Atención Tenemos una caja del CTOS cerca por Liberal ¿Hay oposición? Seguridad de Plum Claro Van armados Pero no es nada que no hayamos hecho antes Oye He interceptado un mensaje Plum Está asegurando los datos Te doy cosa de 5 minutos Bueno Yo he andado dos sesiones en línea Vale No me ha apetecido hacer eso ¿Por qué tienen alerta conmigo? Si yo Si Ha habido una explosión ahí Pero no he tenido por qué ser yo ¿Cómo va a morir? ¿A por él? ¿A por quién? Si no pueden saber Que ha sido Dios ¿Son adivinos aquí o qué? Oye ¿Cómo salgo de aquí? Allí creo que había Unas escaleras que bajaban Porque es que no hay otra zona por la que salir ¿Puedo mandarle sicarios a los sicarios? Tiene gracia Tiene gracia Supongo que vendrán sicarios de otra banda Aquí está la salida Gracias Bueno Bueno, la salida Hay que seguir bajando Sí, sí Hay que seguir bajando Bien Ahora sí Nos podemos ir de aquí ¿Y a dónde? Pues no sé dónde No sé dónde No sé dónde Lo primero necesito un vehículo Está la policía ahí ¿La policía me está buscando? No sé si tendría que haber hecho eso Pero es que estaba la policía viniendo Ah, mira Me ha desaparecido la búsqueda Claro Con la policía Con la policía muerta Pues no me busca nadie No, no Tiene sentido Tiene mucho sentido Muchísimo Muchísimos amigos Vale, la policía se ha metido por allí Así que no hay problema Aunque yo me lleve esta moto Para mí De la parca Vamos Venga, hasta luego Muchas gracias por participar Adiós Veinando la zona ¿Veinando la zona por qué? ¿Me está buscando? Bueno, pues si me estáis buscando Buena suerte Porque yo Desaparezco de aquí Vamos a buscar El móvil de Horatio El móvil El famoso Móvil de Horatio Móvil de Horatio Digamos Por que yo Pero sola no estás Porque yo Te daré Tu soledad Dale